Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las cinco y media de la tarde. Hoy tengo pendiente un videito con la Samantha. Vengo con la Samantha y la Normita. Voy a llevarlas al parque de la Laguna México. La Samantha pues no la he llevado a ese parque desde que lo inauguraron. Y ahorita vamos a llevar a la Samantha al parque de la Laguna México. En caso de que esté cerrado, vamos a llevarlo al Centro Histórico de Mexicali. Dicen las malas lenguas que acaban de poner un carrusel para los niños. Y que eso que esté cerrado al parque de la Laguna México, nos vamos al carrusel del Centro Histórico de Mexicali. Allá por la Catedral de Guadalupe. En el Centro de Pueblo de Mexicali. Vámonos Rikis, aquí venimos por la... Por la actual... ¿Cuál calle es esta de nosotros? Es la que sale a la Kenwood y nos llega para allá para el... Para el Shangarro, acá enfrente de Telvista, salimos. No me acuerdo cómo se llama esta calle. Cada vez se le cambian el nombre. ¡Ay, Torito! Un placón, Norberto Arcemesa. Dije, les voy a enseñar por aquí porque nunca les he grabado video por acá. Y ahí vamos. Más que me encuentro un placón, ojalá que no me mire grabando, miren. Ahí va dando vuelta. Ya se fue. Ya se fue. Vámonos Rikis, antes de que cambie el semáforo verde para ellos. Apúrense, 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 apúrense. Cuando se salen... No, ya estuvo, ya lo hicimos porque... Les dio verde a estos. Ahí vamos nosotros. ¡Ay, Torito! Está un colonón ahí en el alto. Ahí por el parque de Marán. ¿Sabes qué es el Marán, ese parque? Vamos a... Ya se la saben que... Que me la navego mucho aquí en el tráfico navegando. Así que hay que... Hay que brincarnos todo esto traficar. Aquí venimos por la que tal que va a San Luis. Y más adelantito se convierte en la López Mateos. ¿Sabes qué está larga la cola, miren? El parque de Marán. No, no me queda por el segundo que no había visto esas fábricas. Esas... Esos... Edificios. Como que los sacan de acero. ¿Sí estaban? ¿Sí estaban? No, no me voy a tocar esa dormita que ya se me tocaron. Yo no me acuerdo que haya en estado. O ya tengo lagunas mentales. Vengo con la normita. Y miren quién viene ahí atrás. Saluda, Sam. Dándola hasta la Samantha desde las 10 de la mañana. Cierra el changarro. Y si cierra el changarro, ya vámonos al parque. Le voy a acudir para que no se haga muy largo. Porque vamos hasta el parque de la Laguna México. Ya cambió, a ver si alcanzamos a pasar, pero... Naranjita Sagres ya cambió de volada, miren. Es que salimos a la hora de la maquila. Va saliendo la maquila. Son las... 5.35 ya. Ya se hizo la machaca. Pélate, tintán. Como dice la Samantha. Vámonos, riquis. ¿Verdad, Samantha? Sí. Y vamos aquí por el parque Marán. Ojo ahí está abierto el parquecito porque la Samantha. Ya tiene rato que quiere venir al parque. Le invito. Nosotros venimos, estaba cerrado. A ver si nos toca ahora buena suerte. Aquí no va a pegar el sol de frente. Vamos a salir a la carretera de San Felipe. Y nos vamos a ir por ella como rumbo para San Felipe. Vamos a brincarnos para acá. Nos pegó el sol de frente. Que no me gusta que nos pegue. Pero no hay otra. ¿Verdad? La rapa le está en verde. Pero no, ya cambió. Vamos a arrapa ya, miren. Ya va a pasar, ya va a pasar sol bien fuerte. No puede caer. Puro camión de maquila. Vamos a arrapa ya para la carretera de San Felipe. Ahí en la esquina. Venden unos tacos bien buenos de carne asada. Ahí cuando tengan chance. Los domingos no se pone. Con todas las mañanas ahí están. Para que lleguen y se creen que hay unos tacos bien sabrosos. Ya cambió. Vámonos, riquis. Ahí, miren. Vámonos. Hay mucho tráfico, eh. Hay mucho tráfico. Ahí nos vamos a hacer como que vamos para la soli. A mano derecha ahorita. Vámonos. Son dos semáforos más. Vamos a pasar la Proconza. Por aquí se pone un taquero. Que vayan tacos de hielera. Es un muchacho. Ahí se los recomiendo que lleguen. Están muy buenos. Están muy sabrosos tacos, eh. A veces va y me compra cocas. Y me lleva unos taquitos de los que él vende. Así se los recomiendo. Están sabrosos. Esta es la entrada a Pórtico. Se me hace. Aquí a la derecha. Ahí es donde está la Capilla de los Mormones. Ya cambió. A ver si alcanzamos. A pasar. Francisco Ruiz Melgoza y Rosa Díaz. Saludos, Francisco. ¿Cómo se acuerda la normita de ti? Saludos a Francisco Ruiz Melgoza. Y a Rosa Díaz, su esposa, sus hijas. Saludote, Francisco. Ya cambiamos de equipo. Ahora juego en otro equipo de fútbol. Para cuando vengas. Vaya a vernos. A echar porras. A echar porras. Vamos marcando de una vez. Por esta. Ojalá diga. Bajado el sol. Para que no nos peguen en la cara. Aquí era un Calimax antes. Miren. No peguen en el ladito. Ah, sí. Ahí te disculpen. El güero solí. Ahí está. Ahí ya lo hicimos. Ya nos metemos para acá. Y miren lo que ha crecido para acá. Para la solí. Los naranjos. Y para acá pasos rumbos. La Zamata no te duermas. La Zamata ya se viene durmiendo. Según viene al parque ya se viene durmiendo. ¿Cómo la ven? Un saludo a mis amiguitos. Suscriptores nuevos. A Dilan. A Iker. José Antonio Jiménez. Del Hidalgo. A mi pollo. José Adrián. Saludos José Adrián. Te mando un saludo a la Zamata. José Adrián. Mira. Salúdalo. Samanta. José Adrián. Es el a mi pollo. Dile. Ahí está la Zamata. Es buena onda la Zamata. Sí. Mira la vela ruta. ¿Qué mija? La vela ruta. ¿No te miró? No. Ahí vamos. Ahí vamos. Ay torito. 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 Aquí en el alto. Está el Super Oxxo. El Super Oxxo. A la derecha. Es los naranjos. Y esta columna de aquí. Enseguida. Siempre se me olvida. A la izquierda. Ay torito. No recuerdo cómo se llama. Pero siempre se me olvida. Ahorita si alcanzo a mirar en el letrero. Cómo se llama. Siempre me recuerda a alguien. Es la colonia tal. Me dice. Y ahorita no me acuerdo. A ver si alcanzo a ver el letrero. Si tengo buena vista. Voy a ver el nombre que dice abajo. Terrique. Decida de la Michoacana. Restaurante famoso China. Sí. Sí. Ay torito. Saludos a Carlita y José Hernández. De Yaquima, Washington. Hace mucho que no sabemos de Carlita y José Hernández. De Yaquima, Washington. Saludos José. Saludos mi negro. General Santiago Vidaurri. Se llama esta avenida. Ahí fue este muchacho. Y seguimos. Solidaridad. Es la Soli. La de aquí a la izquierda. Se me hace. Y son las. 10 para las 6. 10 para las 6 aquí en Mexicali. Aquí vamos. Santiago Medrano. En la Colonia Solidaridad Social, dice. Miren. Hoy es el leñador. Saludos para Adrián. Perdón. A Raúl Imelda. En Los Ángeles, California. Ya le comenté a la hormita, Raúl. De que ya estamos invitados a comer al Pampas. Que nos invitaste a comer. Nada más que por causa de fuerzas mayores. Nos hemos podido ir por la cirugía de dientes que traigo. Van tres que me quitan. Ayer me hicieron otra. Otra. ¿Cómo se dice eso? Endodoncia. Endodoncia. Y me falta otra más. Que voy mañana. Primeramente Dios. Y quiero ir sano de mis dientes. Para ir a comer a gusto. Porque ese restaurante está bien rico y sabroso. El Pampas de aquí de Mexicali. Y necesito ir fuerte y sano de mis dientes. Porque dan puros. Puros filetes. Puros cortes. Sabrosos. Ya próximamente hacemos ese videito del Pampas. Sirve que me da chance de cambiar de teléfono o cámara. Para que salgan al 100 las tomas de ahí del Pampas. Ya tenemos como tres restaurantes en línea que vamos a ir a visitar. Tenemos el Pampas. Tenemos Mariscos. Los compadres. Que dicen. Las malas lenguas. Que es de los mejores restaurantes. De cocina de aquí de Mariscos. De Mexicali. Así que hay que ir a probar. Tengo la taquería. Está con los parientes también. Hay que irle a echar la vuelta. También está con los parientes. Ahí por la novena. Allá a la altura de. Villas del Palmar. Samanta. No te duermas Samantita. Ya vamos llegando al parque. Ya vamos llegando Samanta. Espíjate. O quieres ir al carrusel. Así ha cambiado. Porque ha puesto rumbos. Mexicali. Miren. Ahí es donde está esa. Ese como. ¿Qué será? Puentecito. No sé qué sea. Esa aquí. Haga de cuenta que ya llegamos. Pero les digo una cosa. No miro carros adentro. Ya llegamos. Ya llegamos. Se mira cerrado. No inventen. Ahí es. Miren. Entrada. Mira un carro que iba por dentro. Miren que está cerrado. No me digan eso. Aquí es. Laguna México. Ojalá está abierto. Claro. No me digan. No me digan. Ahí está Laguna México. Acá encima estaba y miren. Llegamos al parque. Miren nomás. Qué bonito está. Lástima que la Sam. Bueno. Pues no. Nosotros vamos a poder entrar. Pero como le dije. Vamos a llevar. A llevarla. Al. Centro Histórico Mexicali. Que se pasa en el carrusel. Que está ahí. Enfrente a la Catedral de Guadalupe. Vámonos riquis. Aquí estamos. Y pues ni modo. Vámonos al Centro Histórico de Mexicali. Allá va la Samantha en chinga. Se aguito. Ahí estamos. Vámonos riquis. Vámonos. N